Y me parece que es justo decirlo. El señor Campanella, que tan bien merecido tiene el premio de anoche, no es el creador de todo. No es el único que se merezca este premio. Porque quien escribió los libretos de esta película no fue Campanella. Campanella la dirigió. Le digo porque Eduardo Sacheri, que fue el señor que escribió la historia, el hombre pensante de esta historia, Campanella fue plasmar. Nadie le da bola. Por eso me sorprendió anoche Soledad Villamil, cuando se contradijo ella misma. Primero dijo, este premio es por la historia, y después dice, es un gran reconocimiento a Campanella. La historia no la escribió Campanella. Campanella se merece el Oscar y todos los halagos. Pero no nos olvidemos que sin Campanella no hubiera tenido esta historia, Campanella seguramente anoche no hubiera estado en el Teatro Coda. Igualmente me parece que es una cadena esto, porque hay tantos departamentos, por llamarlo de alguna manera, que colaboran para el producto final, de la gente de vestuario, los guionistas, los camarógrafos, son tantos los que hicieron posible esta película que me parece que... Claro, pero el dueño de la historia se llama Eduardo Sacheri. Es un hombre, me estaban explicando acá, que está muy relacionado con cuentos de fútbol. Esta fue una novela, una genialidad que se le cruzó. Me gustaría invitarlo a charlar con él, porque él se merece los honores como Campanella. Tal cual. Hay que ser buen director para ganar un Oscar. No estoy descalificando a Campanella en absoluto. Pero por favor, no nos olvidemos del quien creó la película. Si no tenés un buen producto para dirigir, no podés hacer nada. Así que bueno.